¡Aplausos! ¡Pendieron que se callen! ¡No sé, señor! ¡Pónganse a trabajar! ¡Vamos, tontos! ¡Buenos para nada! Pero, señor, es una canción delicada, Salvador. ¡Esa, Salvador, ni que nada! ¡Nueva a la palos! ¡Eso es muy amargado! ¡Parece que no tiene sentimiento! ¡Eso no les importa a ustedes! ¡La noche! ¡Pues teneré tanto que mañana no podré ni sentar! ¡Buenos para nada! ¡Mussolentes! 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 ¡De la gente de esa época! ¡Bah! ¡Escroche era un hombre terrible! ¡Un avaro significado! Desalmado, despiadado, que sin la menor compasión arruinaba a la gente que tenía la desgracia de caer en sus manos. Además, era un hombre de jefe, que por nada se conmovía y siempre llevaba el frío a todas partes donde él iba. Nadie lo detenía en la calle para saludarlo. Ningún mendigo le pedía limosna. Tampoco un niño le pedía la orden. Es más, hasta los perros y los ciegos sentían su presencia y huían de él. Todo eso no le importaba. ¡¿Dónde querías?! ¿Ven? Escuchó un socio que había muerto. ¡Jatoma! Los dos trabajaron juntos mucho tiempo. Escuchó fue su único heredero, su único administrador, su único amigo y la sola persona que estaba a su muerto. Pero como Escuchó, el perfecto comerciante, el mismo día del entierro, teníamos muy poco carbón en la estufa. Sin embargo, nunca me atrevería a pedirle más carbón al viejo porque sin duda me despediría. ¿Es Navidad y Escuchó? ¡Tonterías! ¿La fiesta de Navidad te parece una tontería? ¿Lo dirás de broma? No sé, es pobre. ¿Qué motivo tienes para estar contento? Sí, tú eres rico. ¿Qué motivo tienes para estar de mal humor? No sé por qué deberían estar contentos. El polimio es en un mundo de locos. ¿Sabes qué significa la Navidad? Que pronto se van a hacer muchos pagos. No por eso se tiene más dinero en la caja. Que uno es un arro más viejo. Y no más rico. Y no puede actuar según mi manera de pensar. A cada vez que viene la decha, me viene a gritar. Entraría en un parque del corazón. Por supuesto, no va a ser. Pero Dios, son las ocho de la noche en víspera de Navidad. No son horas de trabajo. Es el insulto para los hombres de buena voluntad. Tienen escritos, pero contamos Navidad. A ver, tienen escritos. Estoy seguro de que me ha proporcionado algunos. Aparte de la veneración hacia el sagrado motivo de la fiesta y su origen, es un día que mueve la bondad y la caridad de su propio. El único día que conozco de largo calendario del año, en que hombres y mujeres abren sus corazones y recuerdan que todos somos compañeros de viajes de la eternidad. Por lo tanto, tío, a pesar de que tal día no me haya puesto ninguna moneda de bolsillo, estoy seguro de que me ha hecho bien y me lo hará en lo sucesivo. Así sea. ¿Qué es hacerlo? ¿Por qué me enamoré? ¡Qué ridículo es! Soy el boleto del mundo que me molesta más que la Navidad. Es especial. Un feliz matrimonio. Buenas noches, señor. ¿No me vas a dar la buena razón para no ir a mi casa? He dicho buenas noches. Bueno, si cambia su opinión, mi casa siempre será bien recibido. Buenas noches. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señor! ¡Que la pasen muy bien! Este idiota gana 15 chenines a la semana para mantener esposa e hijos. Y aún así, puede celebrar la Navidad. ¡Va! ¡Va! Será necesario meterlo en un manicomio. ¡Va! ¡Va! Y encontrará. Lo siento, señor Scrooge, pero son las ocho de la noche. Así está, chico. Bueno, no quisiera ser impertinente, pero sería posible que yo, este, ¿cómo le digo? ¿Podría cobrar mi suelo? El problema es que solo piensas en el dinero, en el dinero, en el dinero, en la carne. ¿Pongo que mañana te arrastro el día libre? Sí, así lo cree conveniente. No, señor. No, no creo conveniente. Ni tampoco es leal. Pero te lo descuentas de tu sueño. Pensabas que es una injusticia. ¿Qué no te parece injusto? Que te pague un día que no trabajas. Bueno, es el día de Navidad y es solo un día al año. Llegó la hora de cerrar el despacho. Y de muy malgrada, Scrooge se levantó de su silla y se dispuso a sacar a la piscina. Cenó solo en una tabela. Y después de haber leído en los periódicos y tomado unos acuerdos... ...de los espíritus... ¡Eso, señor! ¿Qué quieres? ¡Descantar! ¿Qué quieres descansar? ¿Y quién eres? Mejor pregúntame. ¿Quién fui mientras vivía? ¿Quién fuiste a Fórez? ¡Ja! Mientras viví, fui tu amigo y socio. ¡Ja, por o más! ¿Y puedes sentarte? ¡Sí! ¿Cuándo entonces? ¿No crees en mí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Pero qué pruebas tienes de no existencia existencial? Aparte de la que te muestran. No lo sé. ¿Y por qué dudas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué hay un beso en el estómago? ¡Ja, ja, ja! No lo sé. ¿Y por qué dudas? ¿Puedes hacer el mayor bien que establece este artículo? Porque si no, ¿cuál estará vagando por él? Siendo las miserias que le es imposible de medir. Imagínate el tamaño y lo largo que tienes que tener ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!